Pues oye, importante lo que ocurrió hoy con el titular o próximo titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Pues primero el gran tema, me imagino, fue ver si tenían información sobre el presunto fallecimiento del líder del cárter Jalisco o uno de los líderes del cárter Jalisco Nueva Generación, Luis. Así es, Javier. Hoy por la mañana de visita aquí en Servaya, acompañando al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en un evento empresarial, se dio cita el secretario o el próximo Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. Como ya lo mencionabas, Javier, se le preguntó sobre este tema de Francisco Cerda Guillén, alias el señor de la Silla, como era conocido o es conocido, quien ayer presuntamente había sido encontrado muerto en una casa en el municipio de León, Javier, después de haber sufrido un infarto. Se le preguntó a Marco Antonio si tenían información sobre esta situación o qué situación va a salir aquí en el Estado. Dijo que ellos no tienen ningún tipo de información, Javier, que no sabe nada al respecto, ni siquiera de que exista esta persona físicamente, Javier. Caray. A ver, si quieres, vamos a ver un video, por acá ya lo procesaron, el video que tomaste en el momento de la entrevista. Sí, 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 es donde habla de este caso, Javier, vamos a verlo. Vamos a verlo. Nosotros no tenemos ninguna información al respecto. Incluso, bueno, ayer lo platicaba también, que no me gusta llamarle cárteles a estos grupos delincuenciales, porque únicamente al llamarle cárteles es subirle su autoestima, únicamente para mí son grupos delincuenciales y el Estado está en contra de los grupos delincuenciales. Bueno, de este líder criminal, el señor de la silla, creo que le llaman, ¿qué reporte? No le dieron ningún reporte de este grupo. No tenemos ninguna información acerca de su fallecimiento, ni de su existencia, incluso. Ah, sí, o sea, no está confirmado. No está confirmado. Ni la PGR les ha dicho nada. Aún, de hecho, la PGR no se ha manifestado en relación a este hecho y esperemos, bueno, que la PGR nos indique. Oiga, habría dicho el secretario de gobierno... Interesante lo que dice Luis. Primero, con este asunto de que no quiere llamarles cárteles para no subirles el autoestima. Bueno, primero habría que definir que es un cártel, pues. Efectivamente, Javier dice que llamarles cárteles le sube la autoestima y que para él y para el Estado son grupos delincuenciales, Javier. Bueno, y bueno, la parte de este líder, el señor de la silla, como le llaman, llama la atención que diga que ni siquiera se le conoce, vamos, ni siquiera se sabía de su existencia, es algo importante, digo, estamos hablando de información oficial, estamos hablando también de un asunto de coordinación, ¿no? Efectivamente, Javier, y aparte fue una noticia que, pues, fue a nivel nacional, si no es que hasta internacional, varios medios nacionales retomaron la noticia, y pues sí es de llamarse la atención que el Estado diga que ni exista esta persona. Bueno, habla entonces de los canales de comunicación, digo, creo que algo muy sencillo sería que el Estado se comunicara con las instancias federales, preguntara si esto es correcto, la federación le contestara, y pues ellos tener de esa manera la información fluida. Entonces, y de hecho, pues, se podría haber descartado o confirmado esta versión, pero bueno, este, creo que es una idea de cómo anda la coordinación en la información, del flujo de información entre cada orden de gobierno. Este, Luis, ¿no solamente se habló de ese tema? No, Javier, fíjate que también le preguntamos de otros temas, este, como vimos a conocer también en el portal, el día de ayer habló sobre el mando único que irá desapareciendo, que esto ya lo había dicho el propio gobernador. Fíjate que aquí se le preguntó sobre los directores de policía municipal, Javier, él comentó que hay ocho municipios, ocho alcaldes o alcaldesas, no quiso dar nombres por la secrecidad de estos exámenes de confianza, hay ocho directores de policías municipales que no tienen aprobados estos exámenes, Javier, así fueron nombrados por los presidentes municipales o presidentas, y están en funciones, Javier, en operatividad, lo cual dijo que es grave, es grave esta situación, y que se estará reuniendo con estos alcaldes, pues para invitarlos a que tengan a sus directores, a sus corporaciones, pues, acreditadas con estos exámenes, Javier. Ok, entonces, finalmente en este proceso de retirar el mando único, restablecer las policías, se van a topar entonces también con ese proceso. El asunto es los periodos, ¿no?, que se van a tomar para poder hacer el cambio de mando, bueno, esa parte es delicada, digo, porque al final de cuentas estamos hablando de que ese cambio se haga sin sobresaltos, digo, de por sí está vulnerada la seguridad, todavía con este procedimiento es más difícil aún. Él habla en sí de los directores donde no hay mando único en este momento, ¿verdad? Sí, efectivamente son directores de policías municipales, Javier, no son, este, jefes de mando único. No, 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 no quiso indicar ni municipios ni nombres de las personas, Javier, debido a que, pues, así se lo marca la ley en estos exámenes de control y confianza, que son muy secretos, Javier. Correcto. Pues bien, Luis, te agradezco muchísimo tu aportación. Bueno, no, más rápidamente, Javier, otro tema también que se me hace importante que tocó el próximo secretario estatal del Sistema de Seguridad fue sobre los homicidios, que se le preguntó aquí sobre cuántos homicidios o crímenes tienen de policías estatales o municipales en el Estado. Él dice que la prensa tiene reportados 48, Javier. Él comenta que son menos, que son menos los policías estatales y municipales que han sido, pues, prácticamente ejecutados en lo que va de este año nada más, Javier, y que no hay ninguna persona detenida por estos crímenes, Javier. Dice que las líneas de investigación están abiertas y una de ellas es el crimen organizado. Correcto. No, pues, delicado entonces también ese tema. Importante darle seguimiento, Luis. Efectivamente, Javier, estamos aquí al pendiente. Te agradezco mucho, Luis. Gracias, buenas tardes. Desde Celaya, con este tema, titular del secretario ejecutivo.